Entendido maestro, tengo uno bien raro pero al mismo tiempo suena épico. Aquí le dejo una que encontré. ¿Pero esto qué es? Pero... Aquí le dejo una que encontré. ¿Pero qué es lo que se ha encontrado? ¿Esta canción te gusta a ti? ¿O es una canción random? ¿Eres una inteligencia artificial? ¿Clarinete me gusta? Vale, entendido. No me lo puedo creer esta canción que es, tío. ¿Esta canción que es, tío? ¿Cómo carajos una canción de Nacho puede ser tan épica? No me importa, me gusta de fruto. Arriba, whistle forever. Es como una parodia, ¿no? ¿Pero está hecha con inteligencia artificial o no? No, porque esto hace dos años. Tres. Hostia. Qué buen trabajo, entonces. Y tío, se acercan a verla también. Risa es a gusto con las canciones. Creo que toda de sufrida es de Bugs Bunny. Bro, esta versión extendida es una de las cosas más hermosas que he oído. ¿Qué canción? Conche Sumare. Mi infancia. Carajo, buena infancia. Que me tiré sin saberla. Los niños... Podría de esta joyita han pasado 12 años y aún no lo recuerdo. Tío, pero esta canción es muy rara, tío. Guacamole. No me lo puedo creer, la verdad. No me lo puedo creer, la verdad. Qué señor, qué buen trabajo. Face down in a plate of nachos. Guacamole. Lo de guacamole es demasiado, tío. Plate of nachos. 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 Puedo creer a ti. Te quiero. esta esa música es de una banda metal de una serie muy graciosa entiendo ahora entiendo un poco los comentarios oye pues esta banda la verdad es que no tiene ningún sentido tío y curioso prefiero escuchar todas las canciones de héroes que una sola de reggaetón no sólo porque me de me defecar el reggaetón sino porque estas canciones si están buenas yo heites de reggaetón suena algo triste pero divertido por la parte de los nachos si le hubieran quitado el tema de los nachos hubiera sonado más sentimental y deprimente claro pero es que es lo interesante de esta canción que parece que esté cantando sobre morirse y quitarse la vida y el dolor que siente por el amor de ella mientras se raja las venas en el baño sin embargo su letra es tenía la cara empapada de guacamole y este puto este puto plato de nachos picaba un montón me voy a cagar cuando vaya a cagar eso va a parecer la boca de un dragón sabes ninguna de las músicas que hice no tiene nada de sentido y tomás qué tal compañero cómo estamos todo bien lo que estamos escuchando down in a plate of nachos tremendo pero esto no es el canal oficial de esta gente no esto simplemente suben suben lyrics del puto whistle sabes iron whistle iron whistle iron we as el whistle rock you my face down in a plate of nachos es de esta serie estoy en la banda y esto disney xd qué tiempos cuando miraba la tele tío disney xd que palos palos old school todos sabemos que todos sabemos cuál era el nombre original de disney xd solo los real solo los los old de este chat van a saber cómo se llamaba disney xd antes de llamarse disney xd son los realmente old a ver quién lo sabe si ve el vídeo original se moriría de risa grinch el grinch el archienemigo de la navidad el grinch supongo que quieres decir cringe jetix jetix efectivamente tomás es un eres old pero así de old efectivamente jetix muy bien y qué malas eran estas series americanas yo creo que no aguantaría ni dos minutos de una serie ahora mismo de estas tío cuáles miráis vosotros yo miraba mucho y carly eh no me arrepiento eh que me que me pongan las los grilletes si quieren que que me esposen bien 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 bien